El consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha recibido al Granada Club de Fútbol Femenino tras su histórico ascenso a Primera División. El consejero ha destacado el gran nivel del fútbol femenino en Andalucía, ya que serán Sevilla, Sporting de Huelva y Granada los que jugarán la máxima categoría del fútbol femenino español. Por su parte, tanto el cuerpo técnico del equipo como sus jugadoras se han mostrado orgullosos y muy agradecidos por los distintos homenajes que están recibiendo. Para nosotros, todo lo que sea también trabajar y que se hable de fútbol femenino es mucho mejor. Yo creo que es con justicia un reconocimiento bastante importante. Hemos dado mucho que hablar y por eso están reconociendo nuestro trabajo y muy agradecidos por este tipo de actos. El equipo que tanto ha luchado en los últimos años afronta el reto de jugar en Primera División con responsabilidad, pero con la máxima ilusión. De cara al año que viene, disfrutar de la máxima categoría del fútbol femenino, jugar contra los mejores equipos de España. Y estar ahí con el Granada es un sueño que se ha hecho realidad. Muy contenta, esperando ya y con ansia de que empecemos ya la pretemporada. Y no es para menos, ya que el Granada Club de Fútbol Femenino jugará la próxima temporada ante equipos de la talla del Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid o Atlético de Bilbao. Gracias. Gracias.